Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Crece la conmoción y el estupor por el asesinato de este hombre de 63 años en horas de esta mañana. Una persona detenida en el marco de esta causa, una joven presumiblemente adicta, terminó con la vida de este hombre. Cuando la vida vale tan solo una garrafa, por eso fue el crimen. Y claro, como todos los jueves, Marianita Pacífico nos va a estar adelantando todos los estrenos para este jueves y para poder ir al cine desde hoy y todo el fin de semana. Todo esto, claro está, y toda la actualidad en nuestra edición de las 20. Los esperamos. Hasta entonces y gracias.